No me gusta estar sin ti, pero nos mata la lejanía Hoy te pido una experiencia que será tan tuya como mía Cierra los ojos y concentra tus deseos Yo los cerraré también y al momento te veo Y así mi bien, sin tocarnos podremos Podremos amarnos mucho los dos Con una frente alta, con una mente positiva Con Dios en el corazón, con figura siempre altiva La distancia no nos importará Habremos derrotado esa barrera Podremos demostrarnos los dos Que no existen barreras para el amor Y así será más fácil estar lejos Y así quizá llegaremos más lejos Estaremos muy cerca el uno del otro Y sin siquiera tocarnos gozaremos amor Con una frente alta, con figura siempre altiva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!